El Grito de los Mendocinos se complace en presentar el espectáculo en vivo de la banda monumental de mi país a ver si me ayudan ¡Los Flasheros! ¡Como grita Mendoza! ¡Arriba! 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 ¡Y el grito de las mujeres planteras! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Aquí me ves desecho entre tus cosas tragando las amargas horas hundiéndome en este silencio ¡Oh! ¡Aquí me ves dejándome la vida pegándome fotografía echándose echándose todo en el ¡Oh! ¡Como dices! ¡Mientras los días! ¡Mientras los días pasan! ¡Me ha inundado! ¡La nostalgia! ¡La tristeza! ¡El sentido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí me ves desecho del cielo! ¡Oh! ¡Y en las paredes de este hogar que están llenas de recuerdos que aquí sin ti me va fatal que yo te quiero que si tú vuelves alma mía me regresa el alma al cuerpo ¡Oh! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! 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 No me acuerdo a este destierro Aquí me ves tan solo como un hombre Al que les he dado puro goce Y que se quema a fuego lento Tú nunca, y tú que no me llamas Más dura la nostalgia, la tristeza, el sentimiento Y aquí sin ti nada es igual, se siente el miedo Y en las paredes de este hogar, están llenas de recuerdos Y aquí sin ti me va a faltar, que yo te quiero Y así tú vuelves, alma mía, me regresa el alma al cuerpo Y que tanta soledad no puede aguantar Mi mente y mi cuerpo Y que me tiene muy mal Tanta soledad Y aquí estoy solo, solo sufriendo Y el grito de las mujeres para los metales de la banda Che, claro que sí Vamos con las mamichas, arriba, arriba, arriba Y aquí sin ti nada es igual, se siente el miedo Y en las paredes de este hogar, están llenas de recuerdos Y aquí sin ti me va a faltar, que yo te quiero Que si tú vuelves, alma mía, me regresa el alma al cuerpo Para volver a decirte amor Para volver a decirte quiero Para volver a sentir en tu cuerpo Tus besos, tu aliento Recuerdo cuando me dijiste En tono muy triste, tengo que partir Y todos esos bellos sueños que pasé contigo Se escapan de mí La luz de mi hoguera se apaga desde ese momento Que te vi partir Pidiendo que regreses pronto Que yo te prometo Espero por ti Para volver a decirte amor Para volver a decirte quiero Para volver a sentir tu cuerpo Tus besos, tu aliento Para volver a sentir tus manos Y ese calor que tanto me ha estado Y volverás porque nos amamos Ni nada, ni nadie Podrá separarnos ¡Vamos a ir a Mendoza! El grito de las mujeres extranjeras bien fuerte Y como lo dice, se ve que hicimos ¡A la mano! 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 La luz de mi hoguera se apaga desde ese momento Que te vi partir Pidiendo que regreses pronto Que yo te prometo Para volver a decirte quiero Para volver a sentirte otra vez ¡A la mano! ¡A la mano! El grito de los hinchas de River, los hinchas de Boca Para volver a decirte amor, para volver a decirte quiero Para volver a sentir tu cuerpo, tus besos jugando Para volver, para volver, para volver a sentir tus manos Para volver, para volver, y el sabor de tus lindos labios Para volver, para volver, para volver a sentirte otra vez Arriba de las mujeres, el grito de las mujeres solteras Toda la mano arriba, siento palma, 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 palma Y tú sigues, 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 sigues El grito de las mujeres que sufren por amor Tú sabes que yo por cobardía, por cobardía, me fui de ti Por cobardía, por egoísmo yo te perdí Por cobardía, por cobardía, me fui de ti Y que ironía, aunque sonría, no soy feliz Y ahora a ti, y ahora te vi pasar con alguien que te abrazó Y todo, disimular, que mi alma se enterrumbó Y se dice, yo, a mí se dice